Un arroz con cigalitas. Bestial. Empieza cortándote una cebolla, si puede ser tierna mejor, en trocitos chiquititos. Los puristas te dirán que para hacer un buen arroz necesitas una paellera, pero esto no es necesario. Con una buena sartén como la Fuerte Majefesa tienes más que suficiente. Baja el fuego al mínimo, le pones un poco de sal y dejas que se vaya tostando la cebolla sin nada de aceite. Y mientras tanto vas a coger las cigalitas bien chiquititas, les vas a quitar la cabeza, las vas tirando a la cebolla y reservando las colitas. Y cuando termines con las cabezas le echas un chorrazo de aceite. Remuévelo todo bien y déjalo que se vaya tostando. Y cuando estén tostadas les echas los tomates, lo dejas que se cocine todo un minuto más. Coge ahora un vaso de arroz, le pones unas siebras de azafrán, un toque de pimentón ahumado de la vera y lo tiras todo a la sartén. Remueves bien, salteas, que agarre todo el sabor, que el pimentón se tueste un poquito. Y cuando veas que el arroz está tostadito, le echas media copa de vino blanco. Este es el momento perfecto para echarle sal y sigue removiendo hasta que agarre todo el sabor del vino blanco y quede prácticamente seco. Este momento es clave porque es en este instante donde el arroz está absorbiendo todo el sabor que va a tener cuando lo termines. Y es muy importante también que esta sartén no se pegue para poder caramelizarlo y que quede impecable. El arroz ya está seco y le vas a echar tres medidas de agua respecto a la medida de arroz. Vuelve a remover, que se suelten todos los granos y que las cabecitas y el tomate queden arriba. Y los puristas ahora te dirán, no, no muevas el arroz y yo te diré, sí, sí, muévelo un poquito cada minuto para que empiece a soltar el almidón y se forme un caldito meloso que recubre a los granos y lo deje perfecto. Otra cosa importante de este momento es el punto de sal. Tienes que probar, tiene que ser un caldo que esté muy sabroso y que esté un poquito flojito de sal. Pero si ves que le falta, ahora es el momento. Cocina a la hora durante seis o siete minutos destapado moviendo cada minuto como te he dicho antes. Han pasado siete minutos, coloca ahora unas ramas de tomillo, pon un chorrito de aceite de oliva virgen extra y déjalo cocinando durante otros siete minutos más. Coge ahora las colitas, les echas un toque de pimienta, un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, las mueves y las colocas por todo el arroz. Tápalo y cocínalo durante un minuto más. Sácalo del fuego, repósalo un par de minutos y lo tienes. Y así de sencillo se cocina.